La novedad principal para este lunes, el lunes primero de febrero, que le agradezco muchísimo su compañía arrancando este mes, es precisamente el tema del dato de la industria allá en China, que se contrae en enero al ritmo más acelerado desde el 2012, la actividad manufacturera baja, según el dato del PMI oficial publicado en esta jornada del día de hoy, que quedó, bueno, pues al final de cuentas en un nivel de 49.4, por abajo del 49.6 que el mercado se estaba esperando, y este es el dato más bajo desde agosto del 2012, de tal manera que, pues ahí se vuelve a haber preocupación, ¿no?, en el tema de lo que está sucediendo con la economía de China. Fue un poco compensado este dato por un PMI manufacturero de Caixin, no el oficial que es el que le acabo de decir, sino el de Caixin, que quedó de 48.4 por arribita del 48.1 que se estaba esperando el mercado, y del 48.2 de la previa. De todos modos, está en el decimoprimer mes de contracción este PMI manufacturero para lo que es China, según este dato de Caixin y Market, ¿no? Entonces, esto obviamente fue lo que introdujo, digamos, algo de debilidad en el apetito por el riesgo que más o menos se está percibiendo en la apertura de las bolsas en Europa, aunque la sesión asiática terminó con las bolsas asiáticas con un escenario, este, pues mixto, ¿no?, porque por ahí el Nikkei 225 de Tokio logró repuntar 1.98% e inclusive también el Standard & Poor's asiático logró subir .76% al cierre de este lunes. En el caso del tema de las acciones allá en Japón, bueno, pues siguen siendo reacciones, dicen, con la reacción del Banco de Japón, ¿no?, que decidió la semana pasada, si usted recuerda, el viernes, pues entrar en territorio negativo la tasa de interés. En el tema del Standard & Poor's asiático, el de Australia, dicen que, bueno, pues se vio sostenido por el fortalecimiento en el sector de la salud, mientras que el Shanghai Composite, que le digo, estuvo perdiendo el día de hoy 1.78% al final de la jornada, pues es el que estuvo teniendo un desempeño más complicado, precisamente por estos datos oficiales del PMI manufacturero en el día de hoy. Eso es por un lado. Por el otro lado, el tema del crudo. El crudo está perdiendo un 2.16% al inicio de esta jornada y podría seguir hacia la baja por dos noticias que vienen con este sector. Por un lado, en el tema de Irán. Irán dice, ¿yo saben qué?, yo recortar la producción, pues no, obviamente a este momento no lo voy a hacer. Y por el otro lado, también hay un reporte de que Arabia Saudita habría dicho que no fue de él la idea o no, él nunca hizo una propuesta de recortar la producción. Entonces, cada vez más se enfría ese tema, ¿no? Entre Irán que dice, pues yo no le voy a bajar, y Arabia Saudita dice, pues yo no fui el que lo propuso, pues estas noticias que habían impulsado la semana pasada al crudo podrían estar tomando un giro completo, ¿no? Vamos a ver cómo siguen las cosas. De todos modos, todavía está en 32.91 el barril del crudo. Realmente todavía está pegado a lo mejor de la semana pasada o lejos de lo peor de la semana pasada, pero así las cosas. Por cierto, un comentario sobre este tema, lo hacía al inicio de la sesión Ashraf Laidi, decía, el mejor commodity en su desempeño para este año, de todos modos, con todo y todo, ahorita es el crudo, seguido en segundo lugar con la plata, y el peor commodity es el azúcar, que ha perdido un 14% en lo que es este año. Así que, bueno, pues ahí tiene usted, como tiene clasificado a Ashraf Laidi, el comportamiento de los commodities, diciendo, con todo y todo, el crudo no es el de lo peor que estamos viendo en este momento. Ese es el otro punto que arma, digamos, el rompecabezas para el día de hoy, que tenemos, pues, una agenda que, como ya habrá escuchado usted, venía interesante con el tema de los PMIs, que en el tema del PMI manufacturero de la Eurozona queda en 52.3, en línea con lo esperado. Dentro de los principales componentes salió flojo el de Italia, 53.2, quedó por debajo del 55 esperado, pero todavía en territorio expansivo o de manera interesante. Francia quedó por los pelos en 50, ni se contrae ni se expande, y Alemania quedó en 52.3, ligeramente por arriba del 52.1 que el mercado se estaba esperando. Todavía falta ver qué pasa con el PMI manufacturero para el Reino Unido, y después, en la mañana, en la sesión americana, vamos a tener datos de precios del consumo personal, vamos a tener también el ISM manufacturero, es decir, hoy es un día cargado de la industria allá en los Estados Unidos, a las 10 de la mañana va a ser lo del ISM manufacturero, y esto es prácticamente lo que tendremos para esta jornada del día de hoy. Se espera, y no lo tengo muy claro en la agenda, pero por un comentario que vi en la nota, se esperaría que este Mark Carney podría estar compareciendo frente a la prensa, y decían por ahí, podrían estarle preguntando lo que opina de la posibilidad de que el Banco de Inglaterra estuviera preparándose para tener que, inclusive a lo mejor, el siguiente movimiento ya hacerlo a un recorte de tasas y no aumentarlas, como es todavía como lo tiene previsto, aunque aventándolo bastante al futuro de ese siguiente movimiento. Esto luego de que la CBI allá en el Reino Unido advirtiera que la economía está perdiendo fuelle, esto es una nota que había sacado el Sunday Times, vamos a ver cómo sigue este dato, pero vamos, esta es la idea que lanzaba el Sunday Times, en la primera comparecencia que tuviera esta semana, no tengo claro que vaya a ser el día de hoy, podría venir este tipo de comentarios, y por el otro lado, pues también hablando del Reino Unido, se extienden las negociaciones para las concesiones que quiere el Reino Unido dentro de la Unión Europea, y vamos a ver qué es lo que sucede con esto, David Cameron ha dado 24 horas para alcanzar un acuerdo en su marco de tiempo, dicen, preferido, bajo el cual podría convocar tan pronto como en junio lo que es el referéndum de si podrían o si quisieran o no los británicos seguir permaneciendo a la Unión Europea, entonces extienden 24 horas las negociaciones, aquí pues se confirma lo que ya desde Francia decían, me parece que para el arranque de febrero no íbamos a tener un acuerdo, y bueno, pues parece que es lo que está pasando, pero bueno, le dan 24 horas más para ver si logran un acuerdo, yo la verdad es que no tengo muy claro que se vaya a lograr, pero tampoco tengo claro que no se vaya a lograr, entonces pues vamos a ver ahí cómo serán las cosas, pero eso podría ser un factor de inestabilidad interesante para Europa en general en medio de este escenario, hay cantidad de corrientes y versiones sobre esto, vamos a ver cómo sigue caminando, pero así las cosas, el día de hoy en este arranque de la jornada de este día lunes, primero de febrero,